¡Hola bichajos! Sabes que existen dos especies de camello, el dromedario o camello árabe que tiene una joroba y los camellos bactrianos de dos jorobas. Los camellos tienen tres párpados que le ayudan a protegerse de las tormentas de arena y la joroba del camello es un reservorio de grasa y no de agua. Esta grasa se convierte en alimento y agua en tiempos difíciles. Un camello puede beber hasta 200 litros de agua en un día y luego estar 5 días sin beber agua en verano y 50 días en invierno. Los camellos se encuentran en África y Asia y pueden desplazarse a una velocidad constante de 40 km por hora y una máxima de 65 km por un corto periodo de tiempo. Los camellos se defienden de sus enemigos dando patadas y escupiendo a los ojos. Su saliva provoca un fuerte ardor en los ojos. Y eso es todo, suscríbete que nos vemos en un próximo vídeo.